La Iglesia camina para renovar la misión en Buenos Aires. Finalizó la sexta sesión de la Asamblea Sinodal aquí, en el Seminario Metropolitano del Barrio Porteño de Villa de Voto. Compartimos, vivimos un espacio de escucha, de acompañamiento y también de discernimiento en esta iglesia que sale, camina y también acompaña. Bueno, creo que el sinodo estuvo muy bueno como encuentro y conocimiento de otras realidades, de otras parroquias, de otras formas de vivir la fe, como para poner en común esas experiencias y ver el paso a futuro. A la iglesia le queda mucho por hacer, muchísimo. Me parece que, como decía, esto es un puntapié y tienen que trabajar para llevar toda la práctica. Y esto es como dijo Monseñor Quibando, que es algo que recién empieza. Es como un inicio el sinodo, muchos temas, muchas voces que aportaron cosas. Me deja aún unas ganas de seguir, de seguir trabajando, de ir y compartirlo con mi comunidad. Y es que esto no quede acá. Es un término para comenzar otra etapa nueva, me parece a mí. La verdad que fue una experiencia muy linda, maravillosa. Y me encontré con gente de distintos sectores. Compartimos experiencias de distintas visiones de cada uno. Me cambió la vida, sin duda. Me ayudó mucho a seguir mi vida espiritual, mi camino de fe. Lo primero que me llevo es la oportunidad de reencontrarme, especialmente en este clima de pandemia, con un montón de hermanos de distintas comunidades. Que el compartir la vivencia y la realidad es una riqueza gigante. Del sinodo me llevo al principio como una iniciación de que digo, bueno, la iglesia está viva, de que la iglesia se está moviendo. Y el documento de trabajo me parece muy buen puntapié para empezar a cuestionar un montón de cosas. A la iglesia le dejo una oportunidad de cambio que creo que no tiene que dejar pasar y le deja la responsabilidad de hacer algo y de salir un poco de la comodidad. Vi en la fe los otros y desde mi juventud y de la preparación que ayuda a otros jóvenes en la fe, cómo ayudar a ellos también, cómo acompañarlos, cómo escucharlos, irlos a visitar, qué buscan en la vida o también acercar jóvenes a esta vida religiosa. Un gran cambio. Nos toca trabajar todos juntos ahora. Le toca a la iglesia tal vez ver los aportes que hicimos nosotros, los aportes que las comunidades hicieron y trabajar sobre eso me parece. Me parece que es un momento de reflexión y de cambiar muchas cosas. Las palabras que para mí representan al sínodo son escucha, amor, encuentro, unidad, sinceridad, oportunidad, hermandad, discernimiento, esperanza, profético, compartir, juntos, desafío y comunión con Cristo.